Crímenes, investigación, detrás de la verdad, confesiones, asesinato, asalto, braude, secuestro, drogas, rojos, extra sucesos. Buenas tardes, qué placer que nos acompañen en esta nueva edición de Extra Sucesos. Hoy traemos un tema polémico que en los últimos años incluso ha dado mucho de qué hablar en la Asamblea Legislativa y en otros corrillos políticos. Es un tema que divide grupos, que tiene conciencia en algunos, en otros que tal vez no están tan de acuerdo, pero para eso me gustaría que viéramos la información que preparamos y así entremos en contexto sobre el tema que vamos a hablar, que es la aportación de armas en Costa Rica. La aportación de armas de fuego en un país relativamente en paz como Costa Rica siempre es un tema que genera polémica y mucho debate entre diferentes grupos. Algunas agrupaciones luchan por buscar protección con ese instrumento, siempre y cuando se haga bajo la legalidad, mientras otros se niegan a que se abra la posibilidad de un grupo importante de ciudadanos se arme. Sin embargo, diputados y miembros de gobierno de diferentes carteras se mantuvieron en contra de la aportación alegando que se promueve la violencia y actos ilícitos, o bien se facilita la criminalidad. Pero organizaciones como la Asociación Prodefensa Civil, basados en datos judiciales, aducen que la mayoría de delitos se cometen con armas que no tenían registro o tenían reporte de robo. En Costa Rica existen limitaciones para poder defenderse, pues no se puede inscribir cualquier arma, ya que la legislación impide el uso civil de algunos calibres y ahora hasta la cantidad por persona. Es por esa razón que los grupos que promueven la defensa legal promueven proyectos que buscan modificar varias normativas, con el objetivo de que las personas se sientan más seguras. El principal argumento de quienes defienden el uso de armas es el poder enfrentarse a la criminalidad, que sin lugar a dudas es una de las principales preocupaciones en la actualidad para la mayoría de los costarricenses. Incluso recientemente, el Ministerio de Seguridad generó controversia con toma de decisiones como el retraso para abrir el control PAS, que permite realizar los trámites de inscripción, así como problemas por el cierre en el Departamento de Armas Explosivos, así como la Oficina de Toma de Huellas Dactilares. Un experto en armas y promotor de la idea de la tendencia legal explicará cuáles son sus argumentos para justificarla. Bien, ese es el tema que traemos para el día de hoy y para eso contamos con un especialista de alto nivel que conoce muy bien sobre toda esta situación que el país ha tenido como debate en los últimos 7, 8 años tal vez. Él es don Mauricio Alvarado, vocero y activista de la Asociación Prodefensa, quien tiene un amplio conocimiento del tema, como decíamos, y por eso quisimos invitarlo para que converse con nosotros. Le damos la bienvenida, muy amable por estar acá con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Honrado estar en su programa. Don Mauricio, bueno, el tema es polémico, ¿verdad? Siempre ha generado mucha polémica este tema de la portación de armas, incluso como mencionaba hace un rato, en los últimos años ha sido una trinchera de enfrentamientos, incluso entre ideologías, y ustedes tienen la suya muy firme y la mantienen a la fecha, a pesar de que han tenido algunos obstáculos. Me gustaría primero que la gente conozca sobre el proyecto que ustedes tienen, la Asociación Prodefensa, ¿hace cuánto están? ¿Y qué es lo que buscan ustedes o qué objetivo tienen como agrupación? Claro, Carlos. El movimiento previamente a hacer una asociación formalmente constituida inicia en el año 2009, cuando un grupo de ciudadanos civiles, tiradores deportivos y quienes teníamos y portábamos armas de fuego para la defensa, nos reuníamos a conversar y discutir sobre las amenazas que se cernían sobre las libertades individuales. Este es un tema que ya tiene larga data, siempre ha habido una amenaza, una avanzada, procurando limitar la posibilidad de que las personas de bien nos defendamos. Y en ese momento decidimos dar un paso más adelante y lejos de solo rebatir las ideas en redes sociales, dar un paso al frente y ser propositivos. A partir de ahí constituimos una asociación y desde ese momento hemos procurado trabajar en varios ejes. Uno es este, en la parte de divulgación de información que pueda ser constatable, en lobby político, adecuadamente entendido. Hemos redactado proyectos de ley, hemos participado en asesorías que nos permiten encontrar información que pueda ser validada. Hemos hecho campañas de información para diferentes públicos, incluso para periodistas, para niños. Es decir, hemos procurado hacer un abordaje lo más integral posible, de manera que el ciudadano que decida tener para su propia defensa, para la defensa de su vida, de su patrimonio, las armas, herramientas y oportunas pueda hacerlo. Esa ha sido una constante a lo largo de los últimos 11 años, básicamente. Si ustedes, bueno, como dice, ya tienen más de 10 años de estar en la lucha que ustedes tienen como objetivo, ¿verdad? Pero siempre hay pensamientos, ideologías de personas que pues están contra la marea a la que ustedes siguen, ¿verdad? ¿Cómo asumen ustedes el reto de demostrarle a la gente de que realmente lo que ustedes quieren es buscar que la gente tenga armas de forma legal por un tema de seguridad? Porque somos un país pacífico, así somos distinguidos a nivel mundial, y el tema de andar con armas pues suena a veces hasta contradictorio, ¿verdad? Pero, ¿cómo asumen ustedes ese reto para que la gente entienda el mensaje que ustedes quieren llevar? Ha sido una gesta, diría yo, muy interesante, muy retadora, porque hemos luchado contra distintos poderes de diferente naturaleza, contra recursos de fundaciones y asociaciones que se fondean con recursos internacionales, contra políticos de altísimo nivel que procurando intereses subterfugios han establecido la limitación a la aportación de armas de fuego como una de sus banderas, a campañas de desinformación enormes, y sobre todo a gente que ha apelado a un sentimiento que todos compartimos, nadie quisiera tener violencia armada, nadie quisiera tener la cantidad de homicidios que tenemos en el país, nadie quisiera ver la cantidad de incidentes o de accidentes que se suceden con armas de fuego, pero eso no tiene nada que ver con quienes accedemos a los mecanismos legales para tener y portar armas de fuego, y esta ha sido una información que se ha utilizado de manera falaz, con desinformación muchísimas veces, ¿verdad? Por ejemplo, hay que recordar que en el caso de Costa Rica hemos cerrado los últimos 3, 4 años con un índice de homicidios que no baja del 11 por cada 100 mil habitantes, rozando casi los 12, y eso se considera una epidemia de homicidios, nos pone en la picota, y el año anterior, o más bien hace dos años, cuando se promulgó un par de reformas a la ley de armas explosivos, quienes la enarbolaron y finalmente lograron su cometido, descubrieron por esa vía, tratando de llevar a su cauce más seguidores, sobre todo a los diputados que en ese momento tenían que votar, diciendo que era tal la violencia en el país, que tenía que limitarse la aportación, nosotros hicimos una campaña con los recursos que teníamos para realmente desmentir esas mentiras que estaban enarbolando, y la realidad nos da la razón, la evidencia empírica e histórica nos demuestra que el público, al que estaban pretendiendo atacar, no tiene nada que ver con la violencia armada, el año pasado, en medio de la pandemia, en medio de tanta restricción, de tanta limitación, con el departamento de armas explosivos cerrado prácticamente todo el año, con la plataforma de control paz, que la habían deshabilitado, la cantidad de homicidios siguió en un aumento. Y es que la semana pasada, precisamente ese fue uno de los temas que abordamos, la cantidad de homicidios en los últimos años, y precisamente analizando los datos, vemos que la cifra es muy alta, el año pasado incluso lo comentábamos, a pesar del encierro y de todas las restricciones y confinamiento, no cesaron los homicidios, es decir, las personas que tenían esas armas, trabajan de otra forma, son personas que trabajan bajo la ilegalidad, que ustedes eso es lo que han querido demostrar. Entonces, ahí también se nota, porque hace dos años, se hizo la reforma del proyecto que está en la Asamblea Legislativa, y no hubo variación tampoco en la baja de homicidios, es decir, tal vez por decirlo así claro, de poco o casi nada sirvió la reforma, porque no hubo una baja en los homicidios, es decir, la incidencia sigue. Sí, la incidencia sigue, y quienes somos afectados son quienes vivimos dentro de la legalidad, ¿verdad? Como usted bien lo señala, Carlos, aquellos que cometen delitos, que pertenecen ya sea al crimen local o al crimen organizado, van a acceder siempre a las armas y las municiones que consideren necesarias para poder cometer sus fechorías. Y eso no tiene nada que ver con nosotros. Otra de las desinformaciones que se han utilizado comúnmente es compararnos con países como Estados Unidos, donde se dice que, como en Estados Unidos la tenencia de armas, dicen ellos, está prácticamente por la libre, entonces se sucede en esa cantidad de homicidios todos los años. Hay que recordar que, porcentualmente, Costa Rica tiene casi el triple de homicidios que Estados Unidos. En Estados Unidos la tasa de homicidios, que es, como decíamos anteriormente, la cantidad de muertos por cada 100 mil habitantes, ronda alrededor de cuatro, cuatro y pico. A pesar de todas esas... Nosotros cerramos con más de 11 en los últimos dos años. Nosotros estamos cerrando casi en 12. Eso significa que estamos casi tres veces por encima de Estados Unidos. Entonces, bueno, si a mí me dijeran, mea, usted quisiera tener la cantidad de homicidios de Estados Unidos, bueno, ojalá no tuviera ninguno. Pero si lográramos esos números, realmente sería fabuloso. Otro de los delitos comunes el año pasado fue el asalto a viviendas, ¿verdad? Debido precisamente a que la gente estaba en las casas. En muchos de estos casos incluso, como lo reportó Diario Extra, en muchos de sus trabajos durante el 2020, hubo accionamiento de armas por parte de los delincuentes, pero también en otras ocasiones por parte de los dueños de las propiedades. Entonces, es ahí donde también uno analiza la importancia de tener seguridad y qué tipo de seguridad, porque sabemos que la delincuencia es armas de fuego para arriba, ¿verdad? El FBI tiene una estadística que se llama la cantidad de robos en caliente, que eso es cuando el delincuente ingresa a una propiedad a sabiendas de que las personas están ahí adentro. En Estados Unidos, la cantidad de robos en caliente es menos del 12%, porque el delincuente sabe que hay una altísima probabilidad de que las personas que habitan estén armadas y por lo tanto puedan defenderse. En países como Inglaterra, en donde la aportación de armas es prácticamente prohibida, la cantidad de robos en caliente supera el 60%, casi el 70%. Es decir, el delincuente entra a las vivenas sabiendo que hay muy poca posibilidad de que tenga resistencia. En nuestro país, desgraciadamente, nos están guiando a eso, nos están desarmando y nos están haciendo cada vez más vulnerables. Ese tema, digamos, del análisis que hace la actividad criminal es llamativo, ¿verdad? Porque uno quisiera decir nada más, bueno, el criminal llega y sin analizar mucho simplemente entra a roba, amenaza en cañona, pero es más complejo, ¿verdad? Ellos hacen todo un análisis ahora, no es la delincuencia común que teníamos hace muchos años, que simplemente se saltaban una tapa y agarraban lo que había. Ahora es muy diferente, ¿verdad? Hay gente más preparada, gente preparada en temas de armas, tienen hasta logística para poder ingresar a una casa, entonces todo eso también hace que la población quede más expuesta, ¿verdad? Sí, somos el burro amarrado contra el tigre suelto, ¿verdad? Porque usted bien lo señala, cada vez tienen más labor de inteligencia, están mejor equipados, están mejor dotados, entran con un nivel de violencia mayor, con mayor decisión, y la ciudadanía, por el contrario, cada vez estamos más expuestos. Aquí lo que se trata, Carlos, lo que han procurado estos grupos de políticos y de organizaciones civiles, sobre todo fundaciones, lo que están haciendo no es atacando la posibilidad de tener armas de fuego, finalmente lo que están atacando es la libertad, ¿verdad? El filósofo inglés John Locke decía que el individuo tenía tres derechos fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad. Bueno, justamente estos grupos de políticos han venido cercenando esos tres bastiones del individuo, ¿verdad? Han atacado la vida, porque quedamos indefensos, han atacado la libertad, porque entonces me veo imposibilitado de decidir cuáles son los medios oportunos y válidos para poder defender mi vida y mi patrimonio, y finalmente la propiedad, porque también me están impidiendo acceder a esas herramientas. Entonces, esto es un ataque sistemático en contra de la libertad, y políticos de turno, posiblemente con intereses, como decía yo anteriormente, subterfugios, se han prestado para ello. ¿Usted podría, tal vez, traernos a la actualidad? ¿Cómo se encuentra el tema de la aportación de armas? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen a hoy, dos, tres años después de que se hizo reformas a la ley y once años después de la lucha que ustedes han tenido? ¿Cuál es la actualidad de la aportación de armas para la persona que quiera inscribirse como portadora en Costa Rica? Bueno, la realidad es que la evidencia empírica y histórica nos da la razón, ¿verdad? Más allá de lo que piense yo, de lo que piense la asociación, los datos contundentes demuestran que tenemos razón, ¿verdad? Que el camino correcto es el que hemos venido alumbrando durante todos estos once años, y que quienes han procurado limitar la libertad se han equivocado porque no están logrando el fin último. Y eso tiene que ver con una razón de relación y causalidad, es decir, están atacando personas y están socavando las libertades de quienes no cometen delitos. Hoy es prácticamente una quijotada poder tener un arma de fuego, ¿verdad? Hay que recordar que el año anterior, durante la pandemia, con el argumento más absurdo, más estúpido que uno pudiera pensar, deshabilitaron la plataforma digital de Control Pass, aduciendo que era por una cuestión de salud. Es decir, somos el único país del mundo en el que el COVID se contagia a través de una computadora, ¿verdad? A través de un trámite en una computadora. Eso le sirvió como pretexto, ¿verdad? Para prácticamente imposibilitar que cualquier persona que durante el año anterior hubiera querido acceder a armas de fuego para la defensa de su vida y su patrimonio pudiera hacerlo. Ese tema del año pasado me interesa abordarlo porque tiene particularidades, ¿verdad? Hubo como algún aprovechamiento por ahí, si no hacen nada el análisis. Pero antes de eso, me gustaría conocer qué otras limitaciones, aparte de lo que ustedes vivieron el año pasado, han tenido, porque después de la reforma se puso un límite al número de armas, ¿verdad?, que puede aportar una persona y otras cuantas reglas que tal vez no estaban que me gustaría que usted las comente porque han sido limitaciones bastante grandes y por ende consecuencias para las personas. Sí, se limitó la cantidad de armas que uno puede inscribir para la defensa, pasó de tres a dos y alguien podría decir, bueno, es que dos son suficientes. No, no es necesariamente así. Además, la otra reforma fundamental fue que se estableció que ahora cada cinco años quienes tenemos armas inscritas legalmente tenemos que acudir al Departamento de Control de Armas Explosivas para reinscribir el arma, no para el premio de deportación, sino para reinscribir el arma. ¿Es un plazo de cuánto, perdón? Cada cinco años, eso es un absurdo absoluto, eso es como si usted tuviera un vehículo y el registro nacional le dice a Carlos, usted compró ese carro en el año 2018, en el año 2023 va a tener que venir a demostrarme que ese carro sigue siendo suyo. No para renovar la licencia, ahora esta analogía es importante tenerla clara. Es un tema de la propiedad, nada más. Es un absurdo absoluto. Además, dentro de las cosas que administrativamente han podido venir manipulando, quienes controlan hoy los sistemas de seguridad en el país, deshabilitaron la plataforma, primero diciendo que por un tema de pandemia, luego por un tema de pago con RAPLA, que es el poder de servicio. Luego salió el viceministro mintiendo, el viceministro Eduardo Solano, mintiendo flagrantemente en medios de comunicación, diciendo que estaban implementando mejoras tecnológicas y la mejora tecnológica fue que la plataforma no servía. Y además, han venido manipulando también el otorgamiento de citas para el trámite de huellas dactilares. Este gobierno específicamente ha sido, o se ha caracterizado por eso, por tratar de tapar la forma de que los portadores accedan a la normativa legal. Y el año pasado, como usted dice, el tema del control PAS ha sido muy polémico, porque fue un año prácticamente en que no se pudo hacer nada por tener un arma. También está el tema de las huellas dactilares, que también es un requisito. O sea, todas esas cosas se han ido juntando, pero el año pasado fue como un caos. Sí, no contentos con la reforma legal que se hizo hace un par de años, han echado de mano de todas las herramientas administrativas que han podido para prácticamente imposibilitar el trámite legal de armas de fuego. Y la consecuencia le revienta en la cala. A mí lo que realmente me llama la atención es cómo una bancada oficialista de tan solo 10 diputados han logrado esta avanzada. Y la explicación que yo encuentro, y es un criterio personal, es que ha habido políticos de otras bancadas que eran llamados a hacer oposición responsable, que se han prestado para el juego. Posiblemente con intereses subterrugios y esperando obtener una distribución con puestos, con nombramientos, con poder o con proyectos que ellos tuvieran interesados. De otra forma, es inexplicable cómo proyectos de ley tan absurdos, con tan falaces, con tan bajo sustento teórico, técnico, empírico y histórico, hubieran podido avanzar. Sí, hay bancadas, entonces, a su criterio, que han manipulado el tema con asuntos políticos, con objetivos claros, que es tener otros beneficios después. No se lo han tomado en serio. Ese es el punto final, ¿verdad? No se han tomado en serio el poder ahondar en cuál es el sustento que hay detrás de ello. Entonces, eso ha socavado las libertades individuales, les ha permitido a ellos acceder posiblemente a algunos puestos, a algunas situaciones en las que obtuvieron ventaja. Además, hubo parte del populismo también ahí, que quisieron quedar como gente... Claro, porque es lo que decíamos anteriormente, nadie quiere ver un chiquito muerto, nadie quiere ver un homicidio, nadie quiere ver un accidente con un arma de fuego. Ninguno quiere eso, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con los temas que hemos venido impulsando a lo largo de todos estos años. Sí. Además de las trabas que ya usted nos comentaba el año pasado con el control paz, con el tema de las huellas dactilares, en diciembre hubo también una polémica, una disyuntiva ahí con el viceministro que decía que sí se estaba haciendo, ustedes por otro lado que no se estaba haciendo. No sé, ustedes lo ven como una cortina de humo que tal vez quiso tirar por ahí para tratar de tapar todos los errores que hubo el año pasado. Específicamente el viceministro de Seguridad. Sí, vea, yo invito a la población a que ingresen a la plataforma de control paz y verifiquen por sí mismos si realmente la plataforma es útil o no. Recordemos que esa es la vía para la cual acceder a la formalidad. El viceministro Solano ya se le hizo costumbre mentir y como no tiene consecuencias, lo hace por deporte. Y él miente flagrantemente y de manera constante. La plataforma control paz, en un programa anterior, yo estuve durante una hora conectado a la plataforma y fue imposible entrar. Ha sido un desastre, me han contado. Es un desastre absoluto, es una manipulación absoluta de los ejercicios del derecho ciudadano para poder acceder a las herramientas válidas y necesarias para la defensa. Y no tiene consecuencias, lo terrible es eso, que alguien que miente, que trae información, que como bien usted dice, tira cortinas de humo para tapar la realidad, permanezca en el puesto. Hay que recordar además que cuando el viceministro Aros Rano fue nombrado como tal, hubo fuertes cuestionamientos respecto de su capacidad, de su experiencia para tomar el puesto. No tenía ninguna de esas. Y lo hace en un momento en el que Carlos Alvarado decía que el primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el que no se está preparado. Entonces, bueno, uno supondría entonces que desde la perspectiva del presidente, Eduardo Solano es un corrupto. Usted no ha visto una capacidad de él para resolver estos temas. No nosotros, nadie. Es decir, ha demostrado absoluta incompetencia, no tenía experiencia, no tenía conocimiento. Su gestión ha sido terrible, los números lo demuestran. Y por eso decía, justamente lo hace en el contexto en el que el presidente decía que el primer acto de corrupción es ese. Bueno, entonces uno supondría que Carlos Alvarado puso a un corrupto, entonces como diseministro de seguridad, ¿verdad? Porque no era una persona que aceptó el puesto siendo que no tenía ni las capacidades, ni las competencias, ni la experiencia para el mismo. Claro, sí, bueno, y ustedes lo han dejado en evidencia con muchos de sus comentarios, con muchos de sus argumentos que, bueno, y han quedado al descubierto y al desnudo algunas situaciones. La historia nos da la razón, ¿verdad? Más que lo que diga yo, la historia nos da la razón. Bueno, aparte de este sin fin de obstáculos que han visto ustedes en el Ministerio de Seguridad para el tema de la aportación, ya en el 2021 pues se hizo todo un movimiento para que se retomara. ¿Cómo ha visto ya ahora en enero y lo que llevamos de febrero el procedimiento? ¿Se ha mejorado o...? Bueno, yo no he podido renovar mi trámite de aportación. A mí eso me venció desde el año, perdón, desde el año anterior, en noviembre. Ellos hicieron una extensión, siendo que estaban... de que ellos habían manipulado las posibilidades para poder acceder a ello. Sí. Y hicieron una extensión de seis meses de los permisos que habían vencido en ese momento. Entonces, digamos, ahorita lo tengo vigente, pero por una extensión que hicieron ellos. Este es el momento en el que yo no he podido realizar el trámite de renovación. Entonces, la evidencia más contundente es esa. Recientemente también hubo un recurso de amparo, ¿verdad?, por parte de un ciudadano, Carlos Andrés Álvarez, que pues acudió a la sala porque alegaba que no había transparencia en el Ministerio de Seguridad a la hora de retratar datos sobre el uso de armas. Prácticamente, ¿qué es lo que daba a entender? Era que se le negaban los datos con los que se hicieron un comunicado de prensa diciendo que más del 50% de los hechos delictivos que ocurren en el país se hacen con armas de fuego inscritas. Ustedes tienen otra información, pero ellos no han querido dar la información a pesar de que ya la sala votó y hizo el fallo a favor del ciudadano. Ese recurso de don Andrés Álvarez es muy importante y pone en evidencia la manipulación a la que hemos venido señalando. Durante la campaña de desinformación que lideraron básicamente don Eduardo Solano y don Enrique Sánchez desde el Poder Legislativo, ellos aducían y muchos otros diputados les compraron la idea de que una enorme cantidad de los delitos cometidos con armas de fuego se hacían con armas que previamente habían estado inscritas y por lo tanto era necesario restringirlo. Don Andrés Álvarez lo que pide es, bueno, enséñeme los datos que dan sustento a su posición. El Ministerio de Seguridad Pública como es típico en su accionar se niegan a brindar los datos, él interpone el recurso y la sala le da la razón. Esto es muy importante, ¿verdad? porque deja en evidencia clara, constatable, ¿verdad? A prueba de balas que el Ministerio de Seguridad Pública miente, desinforma y que se niega a brindar la información que da sustento a sus posiciones. Debemos recordar además que no es el primer recurso que se impone en contra o que se le da lugar en contra al Ministerio y hace algunos años había habido un recurso de la, perdón, una sentencia de la sala cuarta en la que obligaba al Ministerio de Seguridad Pública a no violentar lo establecido en la ley en su accionario y lo llamaba a la legalidad. Es decir, el Ministerio de Seguridad Pública uno supondría el primer llamado al cumplimiento de la ley ha quedado demostrado ante la sala cuarta que es el primero claviol. Hay muchísimas, muchísimas cosas que han quedado en evidencia en los últimos años sobre el tema de la aportación de armas y que es muy amplio. Nos darían acá horas conversando pero bueno, el tiempo nos apremia y ha sido provechoso muchísimo sobre lo que hemos hablado. Le agradezco por acompañarnos y darnos su posición sobre el tema de la aportación de armas que no deja de ser polémico en el país. Muchas gracias, Carlos, a disposición suya y del público de su programa siempre que sea necesario. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Extra Sucesos. Los esperamos la próxima semana. Continúe con la programación de Extra TV. Crímenes Investigación Detrás de la Verdad Confesiones Asesinato Asalto Braude Secuestro Rojas 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 Extra Sucesos Asalto 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 Asalto